Te entra la mano. Si no, no te entra nada. Y ahí con el manguito de rotador, ahí das vuelta la perilla del 9. Perfecto. Y ahí recapacitas. Pregúntalo a tu lado. 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 Y Rechimus y te contesta. ¿Tenemos algunos mensajes por ahí, papi? Bueno, la gente se ha cansado porque parece que no estás hablando en serio. Lo que no se cansó es el amor. ¿Qué pasó? Y me gustaría que habláramos de este tema. Es un ratito nada más. No vamos a hablar mucho. ¿Te pusiste de novio? Nah, volvió el amor. Los periodistas, estamos hablando de Concha Castor y de Marina Calabró. Poneme una, primero poneme niña enamorada. ¿Cómo está? Esa es la introducción. ¿Cómo está ella? Le pregunta Ana Iliana. Está contenta, está feliz y enamorada. Ay, no, 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 no. Los periodistas están atravesando un gran momento de la pareja, ¿verdad? Luego de haber pasado una crisis que se hizo pública cuando ella le expresó su amor en público durante... Che, público pusieron en un párrafo, dos veces la misma palabra, dale. Durante la entrega de los premios Martín Fierro. ¿Y él qué hizo? ¿Qué hizo? La ignoró. Y ni siquiera la mencionó, subió él y ni la mencionó. Fue horrible todo lo que pasó. Ay, chancho, fallado o pisado. No. Fallado o pisado, no. Sí, fallado o pisado. Los periodistas se amigaron, hicieron dos viajes juntos, él con una malla fluo que le quedaba grande. Olvidé la hoja. ¿Qué? Me la olvidé la hoja. ¿Cómo? Tengo una buena. ¿Y por qué no la trajiste? Yo olvidé. Se fueron a Brasil, también estuvieron en Londres disfrutando de su romance, pero además de pasar tiempo juntos, Marina y Rolando suelen dejarse mensajes picantes en las redes sociales para que todos sepamos de qué estén hablando. Si te da vergüenza, apaga la radio. Porque a nosotros nos dio vergüenza y sin embargo seguimos leyendo. Y sin embargo uno sigue quedando ahí cuando le da vergüenza ajena. A la vista de todos sus seguidores de Instagram, algunas de las frases que se dijeron empieza a él, por supuesto, que es el hombre. Yo, yo puse en Instagram, hace una semana, le puse fueguitos, 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 cinco fueguitos. Esa balanda merece una buena lustrada, señora. Le puse, me encanta a mí eso. A lo que ella contesta, fueguitos, no, eso fue, ja, 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 ja. Se causó gracia. Con un fueguito y un corazón. Sí, se causó gracia, a mí me gustan mucho los objetos. ¿Qué? Las fotografías. Pero pregunto. Yo con objetos. Pero ella estaba en una foto, ¿cuál era la foto que ella sube? Porque se ve que hay una foto de ella en una nota. Caliente. Entonces vos estabas caliente con la baranda. No, ¿qué es esa baranda? Cargaría. Ah, ella está bajando una escalera. Sacá el comentario, si se puede. Ella está bajando y poné la foto, no se puede. Cargaría. Ella está, mirá que lo mandé temprano. Ella está bajando una escalera y agarrada la baranda. Vaya a caer, eh. A lo que él le dice. Esa baranda, es una buena lustrada, señora. Estoy diciendo. Él es muy, él es muy cogedor. Sí, recogedor. Él es muy cogedor. Pero él es como que se lustra la poronga. Sí, es baranda. ¿No? Sí, digo, es infeceso. Pero lo pensaste, ¿cuánto tiempo lo pensaste para ponerlo? Yo, agarré un cuadernito. Porque se ve que a ella le gusta la chanchada. Sí, esa chanchada. A ella le gusta que le digas porquerías. Sí, a mí la verdad. ¿Le gusta chirlo? Le gusta chirlo. Y a mí la baranda me enseñó loco. Ella puede bajar en concha de la baranda. Se saca la bombacha y te deja caracol en la baranda. Uy, la caracol. No, de la baranda caracol y ella baja en concha. Ojo, se te pueden trabar un poco los labios si sos la viuda. Si sos la viuda pueden hacer... ¿Sos de hablar mucho vos? Sí, yo con chanchas. Y si no, tenés que tener medio cerrada y si no, mucho flujo para que salga. Pues yo voy. Se desliza, se lubrique. Ya pasó. Esa baranda le pondría W40 y te haría patinar en cajetas y bajar desde arriba hasta abajo. Mejor acabame y patino en cajeta. Qué lindo. Chirre con una fachineta. A mí me gustan mucho los objetos. Yo todo con objetos. Ella le contesta que bueno, que se puso muy contenta y que jajajaja. Ahí está la baranda. Y atrás el matafuego. ¿Por qué no dijo algo del matafuego? A ver, hagamos nuevos con el matafuego, mandame. Mirá, por ejemplo, te diría... Uf, qué calor. Si el matafuego está en reglas. Porque siempre el eje tiene que estar puesto en el objeto. Claro, ya lo dijiste, por eso. Poneme la plena, esa. Con ese matafuego apagame este fuego de tipo A, B o C. Qué lindo. ¿Podés hacer algo con el balde? Sí. ¿O el balde o tacho puede ser? Sí. ¿Quién pudiera ser el tacho que reciba tus desperdicios? Porque tacho es al revés, chota. Y es esta. Este chota, tacho. Pongo una flechita. Este tachota es para vos. Y fuego siempre. Siempre. Ja, 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 ja. ¿Qué hay atrás amarillo que no llego a ver? El cuidado, piso mojado. Lo voy a poner después de dar chumbés y voy a dejar todo mojado el piso. Más redactado. Mirá lo que... Qué hermosura. Cuidado, piso mojado. Qué linda. Es que pareja caliente. Sí, somos muy calientes. Estamos muy calientes. ¿Me escribís otra cosa? Esto ahora vamos con los verdaderos, lo que escribió el señor Bardano. Sí. Sí. Ahora puse en otra hace cinco días. ¿Cinco días qué pusiste? Me puse feguito, 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 feguito. Está recaliente. Sí, recaliente. Cinco fueguitos. Puse. ¡Uf! ¿Qué pasó? Me gustó cuando decís la F, papi. Cinco F, cuatro, tres F. Cinco fueguitos, tres F. Uf, lo buena que está. Sí. Aparte, asentuvo bien, porque yo fui atea. Qué feliz me hace la reaparición con vida del ombligo. ¿Está la foto? Ah, porque ahí no se le ve lo... Ahí se le vio el ombligo. Es en esta. A lo que ella le contesta. Porque esto se pone cada vez más caliente, chicos. Caliente. Ahí aparece el ombligo. Mmm, todo tuyo, mi amor. El ombligo es alive. Ella le pone un fueguito, un corazón y después risa, risa, risa. Se ve que ya él le acabó en el ombligo y se lo inundó. Sí. Entonces ahí y después hicieron nada. Me lo tomo de ahí. Sí. Hicimos pilet chicha. Hicimos pileta. Hicimos pileta. La calza está marca papo. ¿Qué? Se le marca a los papos. A ver, la calza marca papo. La calza marca papo. A ver, la calza marca papo. Eso me la faltito, digo, porque mirá. Mirá la malo. Uy, ¿cómo te pones cuando ves? Enamorado, como dicen ustedes en la familia. Yo ya soy de la familia. Siento enamorada. Yo estoy feliz. Estoy contenta, estoy enamorada. Contenta, feliz, enamorada. Estoy enamorado. Mirá lo que, deja ver bien el coso. Estoy enamorado. Mirá lo que es esa. Uy, mirá ahí. Chicos, si no lo pueden ver, entren después. Porque la verdad que es un lujo ver ese ombligo. Ver la calza papona. ¿Qué te pasó, Concha Castor? Porque en un momento había como una distancia y ahora estás a pleno. Sí, me metí. Te metiste. Yo lo enamoré. Sí. A Concha Sos. Estoy enamorado. La enamorada. Nosotros, nosotros, vamos. Es así, la familia. ¿Qué le de la familia? La aburro. Estoy enamorado. A ver, ¿cómo estás? Yo te pregunto. ¿Cómo estás, mi amor? Estoy feliz, enamorado, contenta, contenta. Feliz, feliz, feliz. Feliz, enamorado, contenta. No pongas la S, la Z. Feliz, feliz, enamorado. ¿Viste cómo me corrigen? Ella me está enseñando a ser de la familia. Porque yo le enseño a ser de la familia. Me llené loco, me llené loco, feliz, enamorado. Oh, oh, es alive, es alive. Es alive. Hay que llenar este ombligo de chechona, ¿eh? Yo lleno de chechona. Llené todo de chechona. Y hoy a la noche lo hacía un tiramisu. Un tiramisu. Cuidado si fuera. Estoy enamorado. Con chechona, no. Bueno, todo tuyo, mi amor, el ombligo is alive. Y esto sigue. Sí, no hace mal. ¿Cuántos estuvieron? Sí, estuvimos muchos. Porque estamos calientes. Estoy re caliente yo. Está caliente, enamorado. Estoy enamorado, sí, de la familia. Fueguito, fueguito, fueguito. Puse acá. Oye, cinco. Cinco fueguito quiere decir que yo estoy, pero palenque, palenque. Cinco fueguito, que es código palenque. Me impacta cómo prende fuego la humilde puerta de la cochera. Y acá le estoy tirando un palo. ¿Cómo estás hablando de la... La humilde... ¿Para la foto cuál sería? ¿Siempre la misma? No, es otra esta. Porque quiero saber las fotos que hay. Sí, esta hace dos semanas no es la misma que hace cinco días. Pero, ¿cuál es la puerta, la humilde puerta de la cochera? Sí, porque yo estoy tratando, viste, cambiar un poquito, que me la cambie. Entonces yo le pongo en el medio. Le paso un mensaje para que me haga... ¡Humilde! Sí, tiene una puerta, finchado. ¿Por qué ella te cambia cosas? Sí. Te lleva de vacaciones. Y para estar con un hombre a veces tenés que invertir, chico. ¿Qué tenés que cambiar aparte de la puerta de la cochera? Yo le voy diciendo en el mensaje hot, estoy muy caliente, estoy muy caliente. Sí, me dice eso. Cómo me gustaría cambiar, por ejemplo, la grifería del van, estoy muy caliente. FB, FB, me dice. FB, FB. ¡U, FB! Férrum, Férrum. Yo estoy caliente, cambiemos a Piazza. Piazza, me dice. Piazza, le digo. Piazza, como está, le voy diciendo... Y a mí me va quedando, y a la noche cuando duermo me lo dice también y me queda. Y a la mañana me levanto y compro una, y me voy a Blainstein. La tengo como una roca. Porque todavía no sabía por qué. Y digo, lo llamo y le digo, ¿por qué Ronaldo estoy en Blainstein? Y me dijo que te dije... Yo estoy en Blainstein, pero arrasamos con Blainstein. Arrasamos nosotros. Vos no le hablarás dormida tampoco, cuando está dormiendo y yendo a cambiar la puerta. Me mete ideas... Y yo, 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 el chino es morado. No lo entiendo ahí cuando habla allá de ella. Hay momentos que yo no lo entiendo. Yo estoy feliz, contento, enamorado, Blainstein. ¿Por qué no me decís de nuevo qué harías con la puerta de la cochera? La cambiaríamos a una pentágono. Pero me impacta. Me impacta. Me impacta la puerta de la cochera. Me impacta cómo prende fuego la humilde puerta de la cochera. ¡Uy! Porque a él le estoy diciendo que es humilde. Sos vos, mi amor. Sos vos, mi amor. ¿Sabés qué es? ¿Qué es? Es el hashtag RolandoEffect. Sí, yo me, mirá, yo me puso al palenque. Es el RolandoEffect. Me pone loca. Sí, le tocás un nervio. Fueguito, 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 fueguito. Cinco fueguitos como los tuyos. Cinco, ponemos cinco por cinco. Son vos, mi amor. Vamos haciendo la cuenta de cuántos fueguitos. Y cómo nos gusta que la gente nos vea, ¿no? Sí, caliente. Aparte, hashtag RolandoEffect, yo quiero que sea trending topic. Ah. Estoy sacando una línea que se llama RolandoEffect, yo quiero que sea trending topic. Conviene. Es con la malla, él lo pone con la malla. ¿Una línea de malla? Sí. Se va a llamar RolandoEffect. Eh, bueno, ahora se viene el verano. Estamos mirando a contratión. ¿Quién es la sociacapitalista de la... Mamá. Ah, mamá. La metimos en efectivo. Cocosio. Sí. Y además con los cosellas. Sí, y vamos a hacer toallas y hawaianas. Sí, chava. ¿Cómo te puede, Marina? Ay, que yo no puedo más porque estoy contenta, enamorada. Feliz. Feliz. Y atención que RolandoEffect, por ahí si llegamos, porque está lenta Coca, se viene blanquería también, ¿eh? Oh. Sí. Para las fiestas. Sí, se viene blanquería. Se viene blanquería. Sí, queremos ganas porque nosotros, y le vamos a decir, en estas sábanas hacemos el amor. Sí, cinco. Y dice, hashtag RolandoEffect, si querés ser un latin lover como mi marido, porque yo te digo mi marido cuando estamos juntos. Es inminente. Y ahí le digo a mi marido, y si querés tener, ser un latin lover como my husband, ahí te compras la hashtag RolandoEffect, que son las blanquerías, las sábanas. Oh, Arredo me gustaría. ¿Cómo? Que la comercialice Arredo. Ah, la casa, Arredo, ah. Sí, casas Arredo, me gustaría que... ¿Te crecieron los dientes, me parece a mí? Sí. Porque yo se los afilo con la argolla. Sí, afiando. ¡Pero sí! Sí, con si un poquichicho crecen... Sí, ven el clítoris, me hace... ¿La línea erótica se llama Cinco Fueguitos o va a ser siempre RolandoEffect? RolandoEffect se hace blanquería. Sí. RolandoEffect es blanquería, repalladores. Cinco Fuegos va a ser todo lo que es lo que está haciendo. Sí, que está cogiendo, estoy feliz, enamorado, estoy loco. Y el que viene, él está haciendo gala de lo buen cogedor que es. Suf, suf, suf. Vos, la verdad, es una noche con RolandoEffect y después olvidarte, no querés estar más con nadie. Sí, sí. No querés estar... Ahí le estoy afilando los dientes. Me bajan menos encima del chico. Me duele abajo. Me duele abajo, bajan menos. Jóate un poco. Jóate un poco. Jóate un poco, yo quiero que estos niños salgan así. Mi mamá salga con tus dientes. Sí, que salga con tus dientes. Me encanta, me encanta. Bueno, parece que tuvieron en las sábanas que estamos probando, en el RolandoEffect. Blanquería. Sí, yo le digo sábanas. No, yo soy bruta. Sí, pero digamos blanquería porque vamos a sumar colchas. Sí, acolchados con tu cara. Sí, me encantaría. El RolandoEffect. Todo, todo, todo vamos a poner. Refalladores, microfibra, todas las líneas. ¿Cómo, deben coger ustedes? Ay, nosotros cogemos. Y queremos por eso que el Twitter se entere. Sí, sí. Lo bien que cogemos. Este, acá le puse hace tres días. Tres días. Que aparte le pongo mi mismo like, porque tiene like del autor. Tiene like del autor. Él mismo se me gusta. Él mismo se puso un like. Pongo like. No podés ponerte un like. Cuando son muy buenos. Es que fue muy bueno lo que pensé. Fue hecho. Mira, escuchá, escuchá. Fue hecho, fue hecho, fue hecho, fue hecho. Pero amor. Las gafas de sol, que próximamente se vienen. Sí, se vienen. Con RolandoEffect. Las gafas de sol en interiores son un quema. Le puse. Estoy cambiando mucho. ¿Tuviste una mala noche? Ah, claro. No, porque yo me puse unos anteojos. Ves que ahí estoy agarrada a la baranda. Después que le pasé la concha a la baranda, que me tiré en concha por la baranda, se me enganchó mucho. Sí. Pero bueno, me agarro ahí y ahí estoy con anteojos. Abonada. Y yo le contesto. Tuve una noche tan fabulosa. Ah, que necesito gafas. Fueguito, 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 fueguito. Cinco fueguitos. Sí, nosotros siempre la misma cantidad de fueguitos porque si no es un kilo. Son los polvos que me echa por noche. ¿Qué pasó? Que yo te puse cinco fueguitos o tres fueguitos. Peleamos mucho también por esas cosas. Sí, eso siempre todo igual queremos. Nosotros cinco fueguitos de un lado, cinco del otro. Pone uno tres y el otro tres. Ni más ni menos. Todo igual. Somos iguales. Le arruinaste la cara de tanta cajida. Tuve una noche tan fabulosa. Cuatro afusos. Que necesito gafas. Qué lindo. Él le puso like. Del autor. Del autor. Ah, no. No, el like. Esto se ve que es en la cuenta. Es más en tu cuenta, mi amor. ¿Esta es mi cuenta? Claro, vos le pusiste like a tu propio comentario. Yo le puse a mí misma. Vos a tú misma. Porque vos también le pones a vos mismo. A yo a mí mismo lo ponemos cada uno. Y nosotros nos ponemos like. Ay, bueno. Nos ponemos porque nos encanta lo que nos decimos. Que nos encanta tanto que nos gusta cada uno para cada lado. Sí, sí, es hermoso. Ay, Dios. ¿Qué? Uy, acá esto hace una semana fue esto, eh. Hace una semana vos fijate. Uy, acá se pudre todo. Pone mal esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, no. Un quilombo acá, eh. ¿Por qué? Acá hay un quilombo porque yo puse cinco fueguitos y vos uno solo. Bueno, no te pongas. Pero es que no puedo poner a mí misma porque estás hablando de mí, no del polvo que nos echamos. No te pongas nada. Habíamos dicho siempre lo mismo y acabamos que pusiste. No estoy enamorado. No, sí, estás enamorado. Sí, estabas feliz. Estoy menos enamorado. ¿Estás contento? Estoy menos contento, estoy menos enamorado porque vos, ¿qué me respondiste? Me respondiste menos, me respondiste. El del lomo. Ja, ja, ja. Muy ochentas el lomo a la pimienta, me respondiste. Tuyo y un solo fue dicho. Pero porque no está bueno que me hayas puesto que el lomo a la pimienta, yo me voy a decir qué divina que soy, qué buen lomo que tengo. Pero le pusiste que era muy ochento. No, pelo chucco. Sí, pero pensá a veces, a veces me sacás. No, me cagó, no estoy más enamorado. ¿Pero cómo no estás enamorado? No estoy contenta, feliz, enamorada. Vuelvo a la enojadita. No, no me hagas otro enojadito. Si somos el a me reír de los programas de espectáculo. No estoy más enamorado, no va a haber dedicatoria para nadie. No, bueno. No hay más dedicatoria. No, dale, dale. Uy, está creciendo. Uy, mira, me pone tan mal, me pone tan mal. Mira, dos centímetros, tres centímetros. No, dale que te los afilo. No, no quiero nada. Dale, dale, me cagaste el día. Pero decime, ¿qué me habías puesto? Dale. No, yo te puse todo hermoso, cinco fueguitos, vos me respondiste con uno. Pero decime qué me habías puesto, que se entere la gente. Este lomo a la pimienta es un escándalo. No, pero te puse yo. ¿Por qué se me hace acordar a mi papá y a mi mamá? Porque iban mucho a comer al Palacio de la Papá Frita, después del teatro. Y se sentaban unos frente al otro y no se hablaban. No, se haría el Palacio de la Papá Frita. Esta noche si me invitás por ahí te perdón. Dale, vamos a comer una. Primero nos echamos un polvo y después comemos en el Palacio de la Papá Frita como mi papá y mi mamá. Pero es un finchal encherada. No entiendo lo que me dices, es muy difícil. Encherada, machambre con rusa. Dale, hacemos... No, yo quiero palmitos con salsa golf. Yo les pido que me los sirvan encheros, que no me los corren. Robert, yo robo. Él robo. Royal. Y lo mismo con la zanahoria. ¿Ah, sí? Es increíble lo que me hace. ¿Y el choclo en la playa? Yo lo que le contesté, quiero decirlo, porque cuando me habló del lomo, yo la verdad que no puedo contestar sobre mí misma, ¿entendés? Y dice, ja, 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 ja. Muy ochentas el lomo a la pimienta. Sos como antiguo, ¿no? Sí, ella es re moderna. Tuyo, te pone entre paréntesis, te pongo entre paréntesis, porque para que sepas que yo no estoy con nadie más que con vos. No, no, me cagas, me cagas, me cagas, cierro todo. Pero con la pija que vos tenés, vos te pensás que te voy a dejar, con los polvos que me echás, con las chupadas de argolla que me hacés, vos te pensás que yo te voy a dejar. No, no me va a dejar con nada. Nada, nada, nada. Ahora, yo estoy pegada a vos por el sexo. ¿Vos le preguntás de quién es esto, de quién es esto? Ella te dice tuyo. Sí, tema tuyo. Cuando me hace el culo me preguntás. Yo el tiempo le pregunto yo. Yo el tiempo de quién es esta, de quién es esta. Yo también le pregunto cuando... ¿De quién es esta? De eso. Porque estamos enamorados. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Es lo que tenemos, porque yo si no lo hubiese conocido, no sé qué hubiese pasado. Y yo estoy chocho porque estamos emprendiendo, se viene blanquería, se vienen mallas, para las fiestas. Anteojos. Anteojos, Rolandefec, se viene, bueno, todo lo que Coca está haciendo. Vamos a hacer una gran feria vintage vendiendo todo lo de Calabromas. Y ahora discúlpenos, pero vamos a echarnos un polvo. Discúlpenos porque somos calientes. Qué calientes. Y porque estamos enamorados.